Yo voy a ser el rey león, no vayas contra mí Yo nunca vi a un rey león sin pelo por aquí Mi pelo es el nuevo amas que ha visto este país Lo peino siempre desde atrás y ensayo mi rugir Pues no produce muy buena impresión Oh, yo voy a ser rey león Todavía queda mucho para eso, joven príncipe, si pienso Nadie que me riña, cuando digo que no podéis Nadie que me mande, lo que estoy diciendo es que Nadie que me ruja, lo que no entendéis es que Ni que me regañe, bueno ya basta venir aquí Hola a todos, soy Nala, estamos aquí en el Teatro Lope de Vega En el gran musical del rey león Que no os podéis perder porque es un espectáculo brutal Así que nada, aquí estamos esperando para que vengáis a disfrutar con nosotros de este gran musical Os invitamos a ver el rey león Tenéis que venir a ver este musical maravilloso Lleno de luz, de fantasía Para disfrutar en familia No os lo podéis perder ¡Os esperamos! ¡Ah! ¡Ah!